Y ahorita nos encontramos en un área al que todos definitivamente debemos de llegar, área de psicología, aquí con la psicóloga Dioselina. Psicóloga, cuéntenos cuántos casos o cuántas terapias o cuántas consultas ustedes tienen aquí diariamente en el DIF. Sí, mira, aquí en el Departamento de Psicología del DIF básicamente cumplimos cinco opciones, no solo es la consultoría externa. Tenemos a cargo lo que son las que se coordinan con nosotros y nosotros extendemos las valoraciones psicológicas para lo que se requiera en su momento. Entre estos tenemos divorcio, tenemos problemas de maltrato, violación. Son varias las vertientes en las que se manejan este tipo de valoraciones, esa es la primera área. La segunda área que tenemos, que es la que mencionabas, es la de consultoría externa. Nosotros estamos dando consulta de lunes a viernes, de nueve de la mañana a una de la tarde. Cada consulta tiene un aproximado de 40 minutos a 50 minutos. Y tenemos un break para despejarnos de pies entre consulta y consulta. ¿Cómo es que la gente puede venir? Sí, claro que sí. ¿Puedes pedir ayuda sobre todo? Buena pregunta. Mira, no tiene ningún costo, es gratuito la consulta. Es una de las cosas que en este trienio está tratando de manejar. ¿Y cuál es la mecánica que nosotros utilizamos? Pues, al Departamento de Psicología, nosotros agendamos, ¿sí? En los espacios que tenemos, porque realmente, gracias a Dios, la gente viene mucho al Departamento de Psicología. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos espacios hasta mediados de marzo. Entonces, sí, es muy bueno que tengan con tiempo para que nosotros podamos agendarlos y darles ese espacio específico a las personas que lo quieran. Entonces, la mecánica, nosotros estamos abriendo un internet por cada paciente que llega con nosotros para darle un seguimiento de la consultoría. Porque eso de psicología no es como con el médico, ¿no? Que vienes una vez que estás enfermo, sino que abrimos un expediente y le tenemos que dar, en medida de lo posible, la secuencia para ver las mejorías en cualquiera de las personas. El estrés, la falta de, bueno, de diferentes problemáticas sociales que se están viviendo. Hacen o desencadenan que, bueno, nos encontremos malos. O sea, realmente una mujer o un hombre puede ir caminando para la vida muy tranquilamente, pero realmente los problemas internos son muy, muy grandes. Sobre todo, el problema es el de los chiquitos, ¿no? ¿Niños tienen ustedes a cargo? ¿Y cuál es el problema más fuerte, por ejemplo, en niños, no? Sobre todo, ¿qué es lo que realmente nos preocupa mucho? Pues mira, creo que la pregunta es bastante amplia. O sea, básicamente en la cultura que tenemos social, muy difícilmente asiste al psicólogo porque tú crees que las cosas están en muy buenas condiciones. Pero pues siempre es bueno recurrir al profesional de la psicología porque hay, pues dentro de tu estructura de personalidad, que por supuesto que interfieren en el logro de metas, de sueños, de características, de la elección de pareja, de tus relaciones humanas que a veces no notamos y que por algo están sucediendo. Aquí no hay casualidades, todos son consecuencia de... Ahora bien, preguntas acerca de los niños. Interesantemente, la problemática general de los niños tiene que ver con desatención escolar, problemas de agresión. O sea, tenemos a niños en esta sociedad nuestra que están presentando muchas características. No podemos dejar de lado, o sea, si nuestros niños nos interesan, no podemos dejar de lado a los adultos porque nosotros somos la imagen directa de ellos. Es decir, ellos copian de nosotros un tipo de conducta, el comportamiento, las formas verbales. Entonces, el hecho de que actualmente haya mucho índice de agresión por parte de los niños nos está hablando de que hay una problemática social importante en nosotros los adultos. En el caso de la psicología es más complicado, ¿no? Porque no tan solo interviene el factor del niño como problemática, sino que los padres, los maestros, la familia y todo el caso que rodea al niño está interviniendo en estos factores. Entonces, es bien complicado, ¿no? Porque es una corresponsabilidad. Entonces, el síntoma es el niño, pero la raíz de la problemática está en la familia y es precisamente ahí que nosotros tenemos que hacer algo. Entonces, casi siempre que llega el niño, pues tenemos que rescatar al padre, ¿no? Y la gran mayoría de las veces, cuando ya se les manda llamar a los padres, hay resistencia y entonces ya el niño no continúa con la terapia, ¿no? Luego no continúa con las consultorías y es ahí donde nos estamos. Ahora bien, en esta línea vienen las otras dos que nosotros abordamos, que es el albergue, que nosotros en San Andrés contamos con albergue, y el asilo, que es en donde tenemos a los ancianos. Actualmente en el albergue tenemos una población de 10 que se les va a abrir expediente. Teníamos un psicólogo allá y tuvimos ahí un detalle, pero bueno, en general se les da atención psicológica a estos niños. Es un albergue temporal en donde nosotros tenemos que buscar analizar a los niños de acuerdo a la problemática, que generalmente es por violación, ¿no? Vienen por violación sexual, abuso sexual o maltrato, ¿no? Doctora, le agradezco mucho que nos haya brindado un ratito de su tiempo y sobre todo, bueno, hacerle ver a la sociedad que efectivamente a veces nosotros como padres cometemos errores y tratar de darle un poco más de seguimiento por la ayuda de nuestros chiquitos. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a ti. Gracias.